Raffi quiere recordarles que... Las otras naves van a prestar atención a lo que los compañeros van a representar. ¡Naves! ¡Que ya acabó el tiempo! ¡Que ya acabó el tiempo, dice Andrés! ¡Damos a prestar toda la atención! ¡Vení, vení! ¿Pero ustedes lo que ya están ayudando? ¿No nos llamamos? ¿Estamos sentiéndonos los dos? ¿Y ya está escuchando? ¿Ya está escuchando? ¡No, eso es pura trampa! ¿Cuál lo tiene que hacer sin hablar? Y Rob, explica bien, solo y sin hablar. Solo y sin hablar. Vean, vamos a leer lo que pasó aquí porque se acuerden cómo es la vaina. Ballena asesina del doble relato. La aparición de la orca, de ese señor humano, que se aproxima a la nave con el discurso del juego, la conexión, el cuidado por el otro, y de repente pega un mordisco y arranca un tercio en la articulación consigo. ¿Cómo reparar el casco y la articulación que queda cerrando el ciclo de los que ya no están? No, no. No tenemos, no tenemos. No, no tenemos. No, no, no. Están llorando los que se fueron. Están llorando con la hora.